Imagínate que sales de tu casa y de repente ves que en tu ciudad se abrió una enorme grieta. Agradecele a Dios que solo te lo tienes que imaginar, ya que actualmente esto está siendo una realidad para muchas personas en el mundo. Extrañamente en todo el planeta se están abriendo cada vez más fisuras y nadie, ni siquiera los científicos, ¿saben por qué? Entérate en este video de las grietas más grandes del mundo. Número 10. Una gigantesca grieta de más de 200 metros de largo y 30 de ancho se ha abierto en Tumunui, bahía de Plenty, en la isla norte de Nueva Zelanda. ¡Qué locura! ¿Cómo se sentirá ese pobre granjero? Descubierta por él mismo mientras llevaba las vacas a pastar, la grieta sorprendió a todos, incluyendo a la comunidad científica, por su tamaño y contenido. Increíblemente, en el fondo se halló un depósito volcánico de 60.000 años de antigüedad, revelado por el vulcanólogo Bradley Scott. Las fuertes precipitaciones recientes fueron la causa de este fenómeno geológico, que no es nuevo y se espera que vuelva a ocurrir en el futuro. El gerente de la granja, Colin Tremaine, notó la magnitud de la grieta al verla de día y plantea instalar una valla para proteger al ganado. Pero honestamente, lo que menos te debería de preocupar es tu ganado. Al final te diré los peligros de las grietas. Estas grietas pueden indicar movimientos tectónicos o deslizamientos de tierra, que podrían poner en riesgo no solo a los animales, sino también a las estructuras y personas cercanas. Es fundamental monitorear continuamente la grieta y evaluar la estabilidad del terreno para evitar accidentes graves. Además, este evento resalta la importancia de estar preparado para fenómenos naturales inesperados y mantener un plan de emergencia actualizado. Número 9. En una zona rural de Hermosillo, Sonora, apareció una enorme grieta que afectó la Ruta 26 entre Hermosillo y la Costa Mexicana. Sorprendentemente, la grieta mide más de un kilómetro de largo, 5 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Ahora, la inestabilidad del terreno obligó a los trabajadores agrícolas y vehículos a evitar la zona. Por si fuera poco, otra grieta se ha abierto cerca de la autopista 4 en la misma área. Varios geólogos sugieren que el aumento de flujo de agua subterránea por lluvias recientes podría ser la causa, aunque Protección Civil considera un posible terremoto poco antes de que se produjera la fisura. Afortunadamente, la grieta se encuentra en una zona deshabitada, con el poblado más cercano a 6 kilómetros de distancia. Estas grietas resaltan la vulnerabilidad de las infraestructuras rurales a los fenómenos geológicos y meteorológicos. Es crucial que las autoridades monitoreen continuamente la zona y tomen medidas preventivas para evitar accidentes. Además, este evento subraya la importancia de estudios geológicos detallados en áreas rurales para identificar y mitigar riesgos potenciales. La comunidad local debe de estar informada y preparada para actuar ante cualquier cambio en las condiciones del terreno. 8. El lago Mono, ubicado en la Sierra Nevada, es uno de los más antiguos de Estados Unidos y se formó hace más de 750 mil años debido a la actividad volcánica. Conocido por sus columnas de toba, el lago es notablemente salino, lo que impide la vida de peces y solo permite la supervivencia de una especie de gamba. Una de las características más interesantes del área es la fisura de Black Point, situada al norte de Lee Winning, cerca de Black Point. Esta gran grieta fue creada por la erosión de las rocas y ofrece vistas panorámicas del lago. Una corta caminata lleva a la cima de Black Point, donde se puede caminar por un cañón con impresionantes fisuras, proporcionando una experiencia única para los visitantes. Además de la belleza escénica, estas formaciones geológicas proporcionan valiosa información sobre la historia volcánica y los procesos erosivos que han moldeado la región a lo largo de los milenios. El área también es un excelente lugar para la observación de aves, con especies migratorias que frecuentan el lago, haciendo del lago Mono un destino fascinante tanto para geólogos como para amantes de la naturaleza. El Balone dei Mulini, situado en el Parque Sorrento, Nápoles, Italia, es una profunda grieta originada por una erupción volcánica hace unos 35.000 años. Este valle alberga un antiguo molino de piedra del siglo XIII, junto a un aserradero, y fue un importante centro de fabricación de papel en la Edad Media. Sin embargo, en 1886, el molino fue parcialmente abandonado debido al aumento de la humedad y al desarrollo de las ciudades circuncidantes. La segunda revolución industrial también contribuyó a su declive. En 1940, el asentamiento fue completamente abandonado, y desde entonces la vegetación ha invadido los edificios, creando un microclima único con una exuberante flora. Hoy, el valle, descrito como una jungla de piedra, es una atracción turística notable por su belleza y su atmósfera apocalíptica, aunque los visitantes deben tener cuidado debido a las condiciones resbaladizas del terreno. Los visitantes pueden observar cómo la naturaleza ha reclamado el espacio con plantas y árboles de crecimiento sobre las estructuras históricas, ofreciendo una vista fascinante de la interacción entre la creación humana y el poder natural. Además, este sitio es un punto de interés para fotógrafos y amantes de historias, proporcionando un vistazo al pasado industrial de la región en un entorno casi surrealista. La grieta de Larsen C., ubicada en la barra de hielo de la península Antártica, ha captado la tensión debido a su rápido crecimiento en los últimos años, monitoreado por los satélites Sentinel-1 de Copérnicus. Desde hace un par de años, la fisura se ha extendido aproximadamente 80 kilómetros, alcanzando una longitud actual de más de 175 kilómetros. Esta grieta ha reducido mucho la conexión de la plataforma de hielo, que tiene 350 metros de grosor con la península. Cuando el iceberg se desprenda completamente, será uno de los más grandes registrados, siguiendo patrones similares vistos en la barrera de hielo de Larsen A, Larsen B y Larsen B en 1995 y 2002, respectivamente. El desprendimiento del iceberg tendrá implicaciones significativas para la estabilidad de la plataforma de hielo y el aumento del nivel del mar. Este evento es un indicativo del cambio climático y sus efectos en las regiones polares. Los científicos temen que la pérdida de grandes secciones de las barreras de hielo como Larsen C puedan acelerar el flujo de los glaciares hacia el mar, contribuyendo al aumento del nivel del mar global. Además, la investigación y monitoreo continuos de estas fisuras son cruciales para entender mejor la dinámica de las plataformas de hielo y predecir futuros cambios en el paisaje antártico. 5. El catastrófico terremoto de Gujarat, India Sucedió el 26 de enero del 2001, registrando una magnitud de 7,6 en la escala de magnitud del monitoreo y con una profundidad de 17,4 kilómetros. Este sismo causó una devastación generalizada. Hasta 7,000 personas han muerto en el peor terremoto de los últimos 50 años en India con una magnitud de 6,9 a 7,9. El sismo, cuyo epicentro fue Embruj, Gujarat, afectó también al sur de Pakistán. A pesar de que Gujarat se encuentra a la distancia del límite de placas entre India y Eurasia, aún así sufrió los efectos de la colisión entre estas placas tectónicas. No obstante, el área posee un pasado geológico complejo, con fallas previas que se activaron nuevamente y surgieron nuevas fallas de empuje de ángulo reducido, facilitando así la creación de cordilleras en la zona central. ¡Qué loco! Este terremoto no solo causó una trágica pérdida de vidas humanas, sino también destruyó infraestructuras, viviendas y monumentos históricos. La respuesta al desastre incluyó esfuerzos masivos de rescate y recuperación, tanto a nivel nacional como internacional. El terremoto de Gujarat subrayó la necesidad de mejorar la preparación ante desastres y la resiliencia en áreas sísmicas activas. Además, impulsó nuevas investigaciones sobre la geología de la región para comprender mejor las dinámicas tectónicas y reducir el impacto de futuros eventos sísmicos. 4. Una gigantesca grieta de más de 680 metros de largo y 45 metros de ancho apareció en las montañas Brigham, Wyoming, Estados Unidos. El servicio geológico de Wyoming atribuye su formación a un lento deslizamiento de tierra, posiblemente causado por la humedad del suelo y una precipitación excesiva. La grieta se encuentra en una zona remota sin personas ni propiedades, así que solo la conocemos por las fotografías publicadas que mostraron el fenómeno que ha sido apodado la cuchillada. En serio, la grieta es demasiado grande. Además, se observan varios niveles distintos, con grandes escalones. Este aspecto escalonado revela la complejidad del deslizamiento de tierra y sugiere múltiples fases de movimiento. Por otro lado, un ingeniero descubrió un material cercano que probablemente contribuyó al levantamiento del terreno y al deslizamiento de entre 14 y 18 millones de metros cúbicos de tierra. El análisis geológico de La Cuchillada proporciona valiosa información sobre los procesos que pueden desencadenar deslizamientos de tierra masivo y su impacto en la topografía. Además, estudios continuos en la región ayudarán a predecir y mitigar futuros deslizamientos, mejorando así la seguridad y la gestión del territorio en áreas montañosas. Número 3. El Gran Valle Tectónico del Centro de Islandia, conocido como Rift, se extiende a lo largo de la dorsal mesoatlántica, donde las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia se separan. Este fenómeno crea un valle impresionante en el Parque Nacional de Tingbelir, donde se puede observar la separación continua de las placas. El lago Tingbalabad es el más grande de Islandia. Se formó debido a la actividad volcánica alrededor de la grieta. Y escucha lo siguiente. La grieta de Tingbelir crece aproximadamente un centímetro al año, contribuyendo al crecimiento lento de Islandia. El valle muestra elevaciones rocosas que se mueven en direcciones opuestas, reflejando la dinámica tectónica en vivo. A medida que las placas se separan, la isla aumenta gradualmente su superficie. En serio, esto es impresionante. Además, Tingbelir es un sitio histórico de gran importancia, ya que fue el lugar donde se estableció el primer parlamento islandés, el Alting, en el año 930. La combinación de su relevancia geológica e histórica hace de Tingbelir un sitio fascinante tanto para geólogos como para turistas. La observación directa de la tectónica de placas en acción ofrece una experiencia educativa única, destacando cómo los procesos geológicos continúan modelando nuestro planeta. 2. Un terremoto de magnitud 7,8 que creó un profundo abismo en un olívar en Altinosú, Turquía, dividiendo el área en un valle de 300 metros de largo y más de 40 metros de profundidad. Un pueblo llamado Altinosú, con 7.000 habitantes y 1.000 casas, se vio gravemente afectado. Este terremoto mató a decenas de miles en Turquía y Siria y destruyó pueblos enteros. La magnitud del desastre fue devastadora, dejando a muchas comunidades en ruinas y a miles de personas sin hogar. Las operaciones de rescate y ayuda humanitaria se desplegaron rápidamente, pero las condiciones eran extremadamente difíciles debido a la destrucción masiva de la infraestructura. 1. La isla Mackinac, ubicada en el estrecho de Mackinac, entre los lagos Huron y Michigan, en un destino histórico y natural fascinante de los Estados Unidos. Conocida por su histórica fuente Mackinac y sus pintorescos paisajes, la historia ofrece una experiencia única, libre de automóviles, donde los visitantes pueden explorar en bicicleta o a caballo. Es un lugar ideal para disfrutar de la historia, la naturaleza y las vistas panorámicas. En este lugar podemos apreciar una excelente formación natural, una grieta impresionante en la piedra caliza y conocida como la grieta en la isla. Contrario a puestos anteriores, esta grieta no se formó por un terremoto, sino por siglos de erosión causada por el agua que disolvió la roca más blanda, dejando una piedra caliza áspera y fragmentada. Anteriormente considerando un abismo interminable, hoy es un desierto singular para pasear y capturar fotografías. Según la tradición, se formó cuando el gran espíritu golpeó la tierra con furia al llegar los primeros europeos. Incluso se relatan historias de un coloso del inframundo atrapado en sus profundidades, lo que añade un toque enigmático a este fenómeno natural. Aunque no lo creas, las grietas que se abren en la tierra pueden ser extremadamente peligrosas y mortales para cualquier persona que se encuentre en su proximidad. Estos eventos geológicos pueden surgir repentinamente sin previo aviso y generar fracturas profundas en el terreno, arrasando consigo estructuras y personas. El colapso del suelo puede provocar lesiones graves, atrapamiento y la muerte, especialmente si ocurre en áreas densamente pobladas o durante eventos concurridos. No obstante, no podemos hacer mucho ante la indomable naturaleza, así que lo mejor es estar confiado en que Dios nos protegerá. ¿Qué piensas de estas grietas? ¿Crees que seguirán apareciendo alrededor del mundo? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. ¡Hasta pronto!